La reserva actual en los embalses de la Cuenca del Ebro es de unos 4.300 hectómetros cúbicos, un 56% de su capacidad total. En la margen derecha hay más agua que en los últimos años, pero en la izquierda hay déficit. La falta de lluvias este año se deja notar en los embalses de la Cuenca del Ebro que presentan un 20% menos de agua que el año pasado. Este, el de la Sotonera, es uno de los peor parados junto al de Yesa. Ambos están al 36% de su capacidad. También mediano está bajo mínimos. Es normal que para esta época del año, con los consumos de la campaña de riego, las reservas tiendan al mínimo, pero este año es verdad que son menores a las medias. Bueno, se va a terminar la campaña, pero de cara al año que viene empezaremos con unas reservas en algunos de estos embalses al mínimo. La sequía afecta a los agricultores que tienen que planificar con mucha antelación los cultivos que van a sembrar. En la comunidad de regantes de Bardenas, destinan más tierra a los que menos agua necesitan. Casi siempre tiene que ser 50-60% dedicada al cereal de invierno. Ha tenido que ser dedicada al cereal de invierno porque el agua que tienen a disposición no es suficiente para luego salvar los cultivos de verano, a pesar de que darían más renta. A la escasez de agua se suma la falta de infraestructuras con más capacidad. No solamente el requerimiento de dihesas, sino de todos los sistemas que riegan del Ebro, Vizcarrués, Almudébar, Mularroya. Necesitamos regulaciones que nos permitan garantizar la siembra y el regadío, sobre todo de los cultivos de más necesidad. A la espera de lluvias que mejoren la situación, de momento los embalses están al 56% de su capacidad.